...en los vuelos. Ya estamos con el licenciado Agustín Yecora para que nos hable de la ludopatía. Antes que nada, bienvenido, gracias por estar en Canal 7. No, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Qué es la ludopatía? Para que conozca el jovencito y todo el mundo que se ha olvidado. Bien, la ludopatía y en realidad los problemas relacionados al juego se encuentran dentro de lo que son los consumos problemáticos, ¿sí? Que son conductas repetitivas que generan alguna dificultad funcional en la calidad de vida de una persona, ya sea laboral, social, en sus relaciones, en sus proyectos académicos, que hacen que no puedan continuar con estos proyectos o que se vean interrumpidos de alguna manera. El juego termina ganándole a la persona quien puede perder grandes cantidades de dinero, bienes, etc. Y eso no solamente es lo monetario, sino que posteriormente van perdiendo, digamos, sus familias, sus trabajos, sus casas, etc. Y los va como apartando de su circuito habitual, ¿sí? Dando sus relaciones habituales. ¿Esto se da en cualquier edad? No, a ver, se puede dar en cualquier grupo etario, generalmente inicia, sobre todo hoy lo vemos mucho relacionado a los juegos de las redes sociales, en personas más jóvenes, y a lo que históricamente estábamos habituados, que eran en personas entre 30 a 45 años o mayores, digamos. O sea, que no distingue distintas edades, pero varía la modalidad de juego. Por ejemplo, el bingo es más común en las mujeres, más grandes, la maquinita. Bueno, hay distintas modalidades de juego, pero lo cierto es que no define, digamos, que sea específico de un grupo etario o de una sola determinada manera. Bueno, sabemos que hay una experiencia, un ensayo con los vecinos, que se está haciendo acá en Mariano Moreno, y que seguramente va a ser tomado por otros lugares, otros barrios. Sí, no necesariamente implica solamente al tema del juego. En realidad lo que se está haciendo es, dentro del plan estratégico de salud, todos los hospitales de la provincia deben tener un centro amigo de la comunidad. Dentro del hospital Sequeiros, el cual se encuentra dentro de lo que es Mariano Moreno, acá muy cerca, se está trabajando con los presidentes de los centros vecinales, que hace un poco más de 15 días han comenzado a formar el centro amigo de la comunidad, que uno de los objetivos es acercar a la comunidad hacia el hospital y ser como un contralor de que el acceso a la salud sea más fácil. Pero dentro de ese objetivo, por la especificidad, digamos, de un hospital especializado en salud mental, se los está formando con herramientas en salud mental y uno de los temas que más le preocupaban es el tema de los consumos problemáticos, con los cual ya hace prácticamente dos meses, un poquito más, se viene formando no solamente a estos presidentes, sino a gente de los centros vecinales, que son alrededor entre 3 y 5 por centro vecinal, es un grupo bastante grande, en herramientas para prevenir y para promocionar, digamos, todo lo que es la cartera de servicios y el acceso a la salud. Y la verdad es que viene funcionando muy bien, porque primero hay un contacto más directo y más fluido con la gente en los problemas cotidianos, pero a la vez también hemos detectado casos los cuales están en tratamiento y con los cuales nos permite ampliar un poco más la estrategia preventiva y de promoción. ¿Qué debe hacer la esposa o el esposo de una persona que está padeciendo esta situación? ¿Dónde debe dirigirse? ¿Cómo proceder? Bien. Lo primero es, muchas veces, como bien vos decís, los familiares son los primeros que solicitan ayuda. Y muchas veces, con todas las buenas intenciones, no logran ese efecto que quieren y terminan alejándose de la persona involucrada. Entonces, lo primero es hablar del tema, acercarse ellos a cualquier centro de salud más cercano que tengan. Hay centros más especializados, como puede ser el Umbral, por ejemplo, que queda en el centro, en Belgrano, esquina Ramírez de Velasco, de lunes a viernes, mañana y tarde, que es históricamente el lugar en la provincia que ha trabajado, digamos, con lo relacionado al juego, pero si no, cualquier centro de salud para que se lo oriente. Y también está la línea 141, que es una línea gratuita, rotativa, las 24 horas, que si bien esta es una línea nacional que depende de Sedronar, Presidencia de la Nación, está en contacto directo con el georreferenciamiento de la provincia, o sea que pueden asesorar y orientar también. Y, por supuesto, cualquier duda, se pueden acercar también a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que queda en el Ministerio de Salud, en el primer piso. ¿El SAME trabaja con ustedes? El SAME trabaja coordinadamente con nosotros. De hecho, nosotros tenemos un referenciamiento diario de casos, sobre todo lo relacionado con intentos de suicidio, pero también casos complejos, dónde han sido derivados, cuáles intervenciones, qué estrategia, de la misma manera el Departamento Médico del Poder Judicial, de la misma manera otras entidades del Estado y otras ONG o instituciones que no dependen, digamos, del orden público. También hay toda una red donde nos vamos informando. La idea es tener una buena base de datos para conocer si aumenta o disminuye o se mantiene el caso del grupo de patas. Exactamente. En la Secretaría de Salud Mental, hace ya un poco más de dos años, se creó el Observatorio Provincial de Salud Mental y Adicciones, con el objetivo de generar evidencia que permita que las decisiones, digamos, en cuanto a políticas públicas, tengan que ver con los datos reales. Lo cierto es que en el tema específico del juego hay un subregistro importante, con lo cual uno no puede dimensionar exactamente cuál es el tope, cuál es la prevalencia real en la provincia, científicamente, ¿sí? Lo cierto es que lo hay y lo hay. De hecho, también se ha trabajado mucho con el Banco de Desarrollo porque el tema de los autoexcluidos, de detectar, existen, pero estadísticamente no podemos saber este es el techo y esta es la prevalencia a la cual nos enfrentamos. Sí, por ahí con el tema del consumo de sustancias ha habido más avances, hoy podemos saber mucho más, digamos, en cuanto a prevalencia de consumo de sustancias y el impacto que esto ha tenido en la demanda en salud, el cual sí es llamativamente importante porque es creciente en los últimos años, ha aumentado prácticamente entre el año 2015, el año 2014, el año 2016, prácticamente más de un 400% la demanda en salud mental y en adicciones también es muy importante. No así los egresos por internaciones, o sea, lo que eso evidencia es que había como un subregistro de atenciones que se daban. Ahora, comparamos el año 2016 con el 2017 y vuelve a crecer un 20%, con lo cual no podemos saber cuál es el techo, digamos, al que vamos, el que se mantiene en la provincia. Pero, sin duda, son datos muy importantes a la hora de tomar decisiones. ¿Se puede curar esta adicción? Se puede, se puede recuperar a la persona, lleva mucho tiempo. Lamentablemente no hay una receta única, exclusiva para una sola persona, sino hay dispositivos que hay que adaptarlos, esto es decir, una estrategia intersectorial con pasos y procesos, con gestión de riesgo, como se dice, con un paso adelante y un paso atrás. Lleva mucho tiempo, donde hay que incluir a la familia sí o sí, si no, no funciona, y donde hay que tener mucha paciencia y entender el proceso de cada persona, que depende el contexto, un montón de factores que influyen, que hacen que lamentablemente no sea rápido la recuperación, pero efectivamente se puede. Muchas gracias por estar, licenciado. No, muchas gracias a ustedes. La palabra del licenciado Yecora en Radiovisión Noticias. Seguimos con más información. El gobierno...